Marilyn Monroe quedó impresionada al ver en vivo a Pedro Infante y fue tanto su buen sabor de boca que incluso ella misma quería filmar una película al lado del gran artista. Y no solo eso, también el mismo Elvis Presley estuvo presente en las presentaciones de Pedro Infante en Estados Unidos. El mismo Pedro lo reconoció. ¿Será? ¿Cómo están mis queridos historiadores? Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante polémico. Y ojo, lo voy a tratar con muchísimo respeto porque este tema siempre genera diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas, también opiniones. Sin embargo, hoy les voy a dar mi opinión muy objetiva y realista teniendo conocimiento en el tema. Así que vamos a iniciar. Durante muchos años se ha dicho que Marilyn Monroe fue al teatro Milión Dólar a ver a Pedro Infante. Sin embargo, durante tantos años investigando este fenómeno que es Pedro Infante, pues esta aseveración resulta ponerse en duda. ¿Por qué? Porque muchas veces, amigos, el fanatismo o incluso el, no sé, queremos tanto a nuestro artista favorito que nos hace creer cosas que realmente nunca sucedieron. En el caso de Marilyn es totalmente falso que fue a ver a Pedro Infante al milión dólar. Y peor aún, jamás, jamás iban a filmar una película juntos. Y ojo, soy muy fan de Pedro Infante. Sin embargo, también sé reconocer cuando algo no tiene nada que ver o está lejos de la verdad. Aquí vea el por qué, aquí vea el por qué jamás Marilyn fue a ver a Pedro Infante. Número uno, el teatro Milión Dólar era un recinto en el cual siempre presentaba variedades para un público hispanoparlante. O sea, exclusivamente el Milión Dólar presentaba artistas que hablaban y cantaban español. El teatro Milión Dólar no solamente presentó a Pedro Infante. Allí también se presentaron artistas como Luis Aguilar, incluso años más tarde el mismísimo Javier Solís. Entonces, las variedades y los artistas que se presentaban, pues bueno, eran principalmente artistas que hablaban español. Luis Aguilar era por un público, pues también hispanoparlante, ¿no? Ahora, eso por ese lado. Ahora, muchas veces se ha dicho y se cuenta que Marilyn quedó impresionada y que le dijo a Pedro que le cantara incluso mi último fracaso. Eso también es una rotunda mentira que se ha esparcido durante los últimos años. Porque, pues realmente, Marilyn era una figura internacional y muy, muy famosa, o sea, sumamente famosa. Y Pedro Infante, aunque sí era muy famoso en México para los años 1955, que es cuando se presentó en este famoso teatro de Los Ángeles, California, pues realmente no podemos comparar las famas. O sea, siendo honestos, la actriz hollywoodense a nivel mundial era totalmente conocida y Pedro realmente no. Entonces, no dudo que ella supiera quién era Pedro Infante. No lo dudo. Sin embargo, es imposible, incluso también por la trama de las películas y la difusión de estas, que ambos coinciden en un filme a tal grado, ¿no? Entonces, eso por ese aspecto. Ahora, vamos también por el lado de Elvis Presley, porque también se dice que se conocieron y tuvieron un encuentro. Otra cosa, durante mucho tiempo también se ha esparcido el mito sobre que Pedro Infante y Elvis Presley tuvieron un encuentro. Incluso se llega a decir que Elvis fue al Teatro Million Dólar, que Pedro lo reconoció y que le dio un abrazo y que incluso Pedro imitó su movimiento de caderas al bailar. Eso también es una total y rotunda mentira. Y aquí va por qué. Para 1955, que es cuando Pedro se presentó en el Teatro Million Dólar, Elvis ni siquiera había lanzado un disco a nivel nacional. O sea, no había lanzado ningún material en el cual ni siquiera lo habían reconocido a nivel nacional en su país, en los Estados Unidos. Era famoso en Memphis y en algunos estados del sur de Estados Unidos. Sin embargo, su fama no pasaba ni sobrellevaba más allá. Entonces, ¿cómo es posible que si Elvis ni siquiera en su propio país para esos años era totalmente reconocido? ¿Qué les hace pensar que Pedro Infante lo iba a reconocer? Eso es totalmente falso. Pedro Infante ni siquiera sabía quién era Elvis Presley para esos años. Eso por un lado. Por el otro, jamás Elvis fue al Teatro Million Dólar, al igual que jamás Marilyn fue al Teatro Million Dólar. Y ojo, eran artistas sumamente reconocidos. ¿Ustedes creen que si Elvis o Marilyn, con la fama que tuvieron años después, hubieran pasado desapercibidos en un teatro realmente pequeño, en una ciudad de Estados Unidos como lo era Los Ángeles, California, o sea, jamás, y el Teatro Million Dólar vaya que tiene todo un archivo fotográfico de las historias y los artistas que se presentaron en el lugar. Entonces, es totalmente falso. Y tres, ni Marilyn ni Elvis coincidieron por esta razón con Pedro Infante. Pedro jamás aprendió a hablar inglés. Entonces, es otra razón por la cual tampoco pudo haber existido una colaboración, al menos en ese momento. Díganme, ¿qué les pareció, amigos míos? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Y bueno, este video realmente solamente es informativo. No estoy menospreciando ni quitándole méritos a Pedro Infante. Para mí es mi máxima influencia musical y es un artista totalmente fuera de serie. Sin embargo, en este canal siempre nos ha gustado ser totalmente objetivos y veraces en la información que presentamos. Y pues nada, este es simplemente datos concretos sobre lo que realmente pasó. Les mando un cordial saludo y un afectuoso abrazo. Nos vemos en el siguiente video.